Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que el teador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Cumbia Cumbia dormilona Para todos los dormilones Paula 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 Paula, bailamos Déjala Déjala, está dormida Oye Luis, a mí me da risa A mí también Ja, 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 ja Ay, ja La segunda Tienda No creo en el amor Y es lo mejor Cumbia Música La dormilona, la dormilona, la dormilona quiere bailar 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 La inmensa muchacha bonita, morena, cristiana de la madre patria Conservas de tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La hora que hay en tu boquita quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tu me has dado seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu camina me camela Que te sueño mucho Carmenza, que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón Garza Carmenza Se llevaron a mi negra Se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron que por mucho que la quiera nunca será para mí Se llevaron a mi negra Al otro lado del mar Que yo soy muy poca cosa Y que con un cancionero nunca la van a cazar Podrán llevársela lejos Al otro lado del mar Pero yo les aseguro que mi negra consentida nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos A la orilla de este mundo Pero nadie logrará que la deje de querer con este amor tan profundo Por lejos que se vaya Yo la seguiré Seguiré sus pasos Y la encontraré Por lejos que se vaya La voy a buscar Y nadie en el mundo Nos va a separar Esa vieja condenada la que tengo Ya me tiene fastidiado con sus gritos Ay no me dejan, no me dejan estar contento No me dejan, no me dejan todo el día Ay esa vieja condenada que tu tienes Ya te tiene fastidiado con sus gritos No te dejan, no te dejan estar contento No te dejan, no te dejan todo el día Ay tú Ay tú Yo te dejan todo el día